Como decía que me parte de mi, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me gusta aquí los ojos, y lo hago poco a poco No sé que aún te encuentre cerca, me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedaré ¡Suscríbete al canal! Como decía que me parte de mi, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me gusta aquí los ojos, y lo hago poco a poco No sé que aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma No sé que aún te encuentre cerca No sé que aún te encuentre cerca polarizar mi stating la calma Lives igualателей ¡M NPC de invitatorio de fin